chicos chicos muy buenos días esperando que todos se encuentren muy bien de salud vamos a empezar la materia de dibujo del segundo quimestre espero que todos todos estén predispuestos a seguir trabajando y que suban las actividades a tiempo sí o no no se olviden que para para el portafolio oírame bien para el portafolio que debe estar segundo quimestre parcial uno y parcial dos tanto en matemática como en dibujo oírame bien segundo quimestre como carátula principal perdón como carpeta principal y dentro del segundo quimestre va a estar parcial uno y parcial dos si estamos de acuerdo no es cierto y dentro de cada carpeta dentro del parcial que se irá hasta el dieciséis de abril ya les dije a las personas que me han dado acuerdo hasta el dieciséis de abril cargaremos todo lo que es en el primer parcial ya estamos de acuerdo verán que ya había indicado y todos por favor tener en cuenta eso hasta el dieciséis de abril se irá cargando toda la todos los trabajos en el primer parcial muy bien luego de haberles indicado esta parte vamos nosotros a trabajar con lo que es la construcción de un óvalo a partir de dos circunferencias simétricas sobre el eje mayor que vamos a hacer primero entonces no sé si es que tienen ustedes elaborado en la parte inferior o está trazado no tenemos nada muy bien vamos nosotros a hacer lo siguiente trazamos primero una horizontal verán que siempre trazamos con que con la escuadrita que tenga al lado izquierdo el margen y trazamos una recta ya esa recta se va a llamar ad irán haciendo iguales por favor esa recta se va a llamar ad si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo hemos trazado una recta nada más que me dice ahora que divide esta línea en tres partes iguales voy a dividir esta línea en tres partes iguales pero cómo voy a dividir esta línea en tres partes iguales chicos trazo una línea oírame bien trazo una línea en este sentido no importa el ángulo no importa el ángulo que usted haga trazo una línea para dividir este segmento en cuántas partes dije camila en cuántas partes dije que voy a dividir el segmento ad quien se acuerda en tres tres muy bien entonces cuando usted ya tiene establecido esta parte tomo el compás oírame no tengo ninguna medida tomo el compás hago centro en a no le eran muy grande hago centro en a y voy a cortar esta línea que tracé miren hago un corte luego hago centro en ese corte dos y luego si es que nos falta por favor no importa si es que nos falta le incrementan esa línea no hay problema si estamos de acuerdo chicos si es que nos falta incremento yo la línea ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo luego el siguiente paso recuerden que aquí tengo una una división dos divisiones y tres divisiones en la última voy a unir lo siguiente uno el punto de con el último corte si estamos uno el punto de con el último corte la última intersección miren listo si estamos de acuerdo ya verán que solo unir no importa puede ser que salga así que salga perpendicular o usted ve que está saliendo en este sector no me importa eso bien pero ahora usted va a decir y bueno que hago con el resto con estos dos de acá verán de la siguiente manera para eso necesitamos las dos escuadras chicos las dos escuadras para que para poder trazar paralelas a esta línea de aquí para poder trazar paralelas a estas líneas de aquí entonces lo primero que hago es ponerle aquí la una escuadra y la otra en la parte de abajo si vemos no es cierto y de ahí recorro no importa chicos solo le hacemos un corte aquí también le voy a hacer un corte para no unir le hacemos un corte aquí aquí y aquí estamos no es cierto en este caso esos cortes este se va a llamar P y este se va a llamar C ya hasta ahí alguna pregunta Josué alguna inquietud verán que hasta para levantarnos discúlpenme que les diga debemos pedir autorización si estamos estamos en el aula de clase chicos entonces aquí tengo ya que tengo tengo uno tengo dos y tengo tres listo siguiente parte siguiente punto tomo el compás escucharame bien tomo el compás hago centro en B hago centro en B y abro hasta A y trazo una circunferencia listo ya estamos tracé una circunferencia haciendo que el radio cuál va a ser de A a B ese sería el radio hice centro en donde Derek donde hice centro en el punto B ahora debo hacer centro en donde en C oírame voy a hacer centro sin cambiarle el radio listo tengo las dos circunferencias pero que notan que pasó con las circunferencias se cortaron no cierto si vemos que se cortaron y esos dos puntos voy a llamarle este punto va a llamarse cero uno y este punto va a llamarse cero dos en los cortes donde se cortaron las dos circunferencias hasta ahí hago una pregunta ¿está entendido hasta ahí? si es que alguien no me entendió dígame por favor si es que alguien no me entendió siguiente punto ya cuando tengo todo esto armado esta parte tomo la escuadra y voy a unir cero uno con B y cero uno con C verán cero uno con B pero me voy a pasar hasta que corte a la circunferencia si vemos y ahí se se formó un punto ¿no es cierto? ahora cero uno con C y aquí también se formó otro punto yo puedo llamarle estos puntos el punto H y el punto I no tengo inconveniente listo hasta aquí alguna inquietud chicos siguiente parte me ubico en dos cero dos y voy a unir con B de la misma manera me voy a pasar voy a cortar la circunferencia bien y de la misma manera voy a unir cero dos con C y aquí también se crearon dos puntos más ¿cuáles? vamos a poner no importa F y este va a ser G listo hasta ahí alguna pregunta chicos Josué ¿alguna pregunta? no profe ya muy bien oiganme hasta ahí todo está entendido todo está claro Gerau si profe ya pero nos falta hacer el óvalo ¿si o no? usted sabe que el óvalo tenemos de esta manera más o menos verán chicos así ¿no es cierto? lo que yo estoy haciendo a mano alzada así más o menos tenemos el óvalo y entonces nos falta completarle para esto nuevamente hago uso de mi compás oiganme bien chicos hago uso de mi compás hago centro en dos y abro el compás hasta F y trazo una circunferencia que vaya no circunferencia un arco que vaya de F a G que una de F de F a G miren como me pasé no hay problema con la misma medida con la misma medida hago centro en uno y uno que el punto H con el punto I el punto H con el punto I listo en este momento ya tengo mi óvalo preguntas chicos hasta ahí ¿está facilito? Ángel Palagua Chay ¿está claro? por supuesto ya muy bien eso así con ese ánimo a seguir trabajando